Hola a todos, voy a explicar algo súper breve pero muy importante. Para todas las actividades cada uno va a tener su máquina virtual y para poder diferenciar esta máquina virtual vamos a utilizar ciertas reglas. Por ejemplo, generalmente las máquinas que yo les entrego vienen con un hostname por defecto. Puede ser asterisk, sent o algo, viene por defecto, así como lo podemos ver. La idea es adecuar cada uno el hostname al formato personalizado que cada uno va a tener. ¿Cuál va a ser este formato? Voy a proceder. Va a ser la inicial de mi nombre, la inicial de mi apellido, más mi número de lista. Por ejemplo, yo soy Sergio Rubio y mi número de lista es el 20. Entonces mi hostname debiese ser 0u20. ¿Ok? Y vamos a agregar la sigla tm302. O sea, cuando yo hago un hostname dentro del servidor de centos, yo voy a ver en este parámetro que dice asterisk1, voy a ver este hostname que es 0u20 tm302. ¿Cómo modifico esto? Y si, vamos al fichero vtc, sysconfig.net. Y aquí donde dice hostname, voy a poner mi hostname, 0u20 tm302. Ok. Como podemos ver acá, no ha hecho ningún cambio. Lo que tengo que hacer para que aplique este, ¿Ok? Es apagar la máquina. O sea, hacer un reboot, reiniciarlo, para que apliquen los cambios. Como estoy por SSH, se cae la conexión. Si se fijan acá, está reiniciando el servidor. ¿Ok? Recuerden que esto está representando como una pantalla conectada físicamente al server. Está booteando. Voy a esperar a que levante y me voy a volver a conectar por SSH a este servidor. Esperamos aquí inicie. Gracias. A ese es devor un poco, a ese es notante. Hay que esperar. Esperamos. Gracias. Creo que ya está casi listo. Ya. Si se dan cuenta, ya mi hostname es el que corresponde, con el formato insolicitado. Voy a variar la IP que tiene. IfConfig. La 0.16. Voy a ingresar nuevamente. 0.16. Login. Root. Reseña. Y como se pueden fijar acá, aparece mi inicial de mi nombre, la inicial de mi apellido, número de lista, ITM302. Así cada uno va a tener su servidor con su propio hostname. Para que cada uno vaya trabajando de forma personalizada en su propio servidor. ¿Ok? Esto va a ser requisito base para poder hacer las actividades y las pruebas. ¿Ya? También el número de lista tienen que recordarlo porque ese lo utilizamos para crear anexos y para hacer planes de discado, los cuales vamos a ir trabajando más adelante. ¿Ok? Bueno, chicos, cualquier cosa, atento a sus comentarios en la plataforma. ¿C Charlie Apologo? ¿Conocinate צía de cuál dea enro usó? ¿C Charlie Apologo?